Hola buenas, falta solo un mes para terminar el invierno, les voy a enseñar en este video como están los Invidium porque no todos obviamente están exactamente en la misma situación, porque cada planta, cada variedad tiene su momento algunos se adelantan, otros se atrasan y esto hace que podamos tener muchos meses en el año floración lo mismo pasa con la brotación, y este es el mejor momento para empezar desde cero porque muchos de ustedes que me siguen desde estos años han logrado la floración de estas orquídeas siguiendo los consejos que les comparto en cada uno de los videos pero hay gente que hasta ahora no ha tenido esa suerte, no han sabido cómo cuidar estas plantas o gente que recién comienza a cultivar orquídeas, y este digamos que sería el pistoletazo de salida para comenzar a hacer las cosas bien desde ahora, para obtener una excelente floración la temporada siguiente este es uno de los ejemplares que me enamoró del primer día que lo vi en una tienda y la persona tuvo la buena voluntad de hacerme una pequeña planta con una vara con unas 3 o 4 flores y regalármelo hace 2 años, el año pasado también me floreció con 2 varas y este año es increíble, lo van a poder ver ahora primero empezó dando unas 3 varas que se las he ido mostrando en los videos anteriores pero ahora podemos ver que tiene, en floración tiene 1 aquí, 1, 2, 3, está muy desarrollada y en forma de cascada 4 varas con las flores abiertas, aquí una quinta que viene llena de pimpollo fíjense como ya se aprecian las manchas de las flores, por eso es una planta que a mí las flores manchadas o con rayas me encantan y para mi sorpresa está viniendo una sexta vara, ahí se los quiero enseñar ven que es gordito, que siempre me preguntan cómo diferenciarlo, es más bien redondo el brote en cambio el brote de hojas es chato y por lo general se abren 2 en la punta esa es una vara floral, así que tiene 6 varas florales es una orquídea que al estar tan florecida y aunque esté en pleno invierno si bien puedo dejar secar el riego, el sustrato entre riego y riego tampoco se puede dejar seco durante mucho tiempo porque la planta tiene gran carga de flores y si dejamos muy seco el sustrato, esto haría que los pseudovulvos se deshidraten muchísimo y no es lo que queremos este otro ejemplar que también es espectacular, creo que no hay cimbidium que no nos guste a los que nos gustan las orquídeas con este color entre amarillo verdoso, con estas líneas rojizas y las manchas más intensas del labelo es espectacular realmente, tiene 3 varas, lleva florecido desde hace meses, sus flores están intactas este ejemplar, he hecho el trasplante en el canal, les voy a sugerir el video para que puedan ver como es un trasplante cuando si hay que quitar raíces podridas que fue el caso de este ejemplar y que igualmente el trasplante fue un éxito y floreció esa misma temporada así que no tengan miedo de que si no hacen una división o una poda intensa de las raíces las plantas pueden florecer perfectamente, distinto es cuando separan las plantas de trozos muy pequeños ahí si pueden perder la floración de uno o dos años dependiendo lo que hagan quiero enseñarles que en este caso la planta está de momento solo floreciendo porque no vemos todavía ningún brote aparecer los cuidados van a ser los mismos para todas las plantas que tengamos pero cada planta tiene su ritmo y eso es lo que hay que aprender a observar en cada una de ellas este es Invidium que ahora tiene dos hermosas varas, se los voy a enseñar en un momento lo hice con un solo pseudovulvo, era un solo pseudovulvo y sin hojas tardó luego 3 años en florecer por primera vez pero de ahí en adelante florece todos los años y este es el primer año que lo hace con dos varas aún continúa en la misma maceta y en el mismo sustrato, se los voy a levantar para enseñárselos porque le he puesto ahora en una maceta de barro para que no se caiga por el peso de las varas y fíjense como el último pseudovulvo que es el que floreció con estas dos varas ya llegó al borde de la maceta así que si o si necesita un trasplante este año 2021 aquí pueden ver la otra vara espectacular que tiene con un color rosado clarito pero muy muy delicado y les quería enseñar algo importante, también voy a girar un poco la maceta este es Invidium como estuvo cultivado en el exterior los años anteriores ha tenido en varias ocasiones pudrición de algún brote no se asusten cuando pase esto, ni saquen la planta de la maceta ni se vuelvan locos, ni apliquen absolutamente nada porque eso es pudrición por acumulación de agua yo no he hecho absolutamente nada y la planta ha vuelto a brotar desarrollar pseudovulvos y florecer distinto es cuando se pudren las raíces por exceso de riego y siguen regando sobre mojado y regando sobre mojado entonces la planta en ningún momento se va a sobreponer pero en este caso que les estoy enseñando pueden ver que la planta, son plantas muy fuertes y se recuperan prácticamente solas si corregimos algún cuidado que no hemos dado correctamente ahí pueden ver la flor, la primer flor que abre de este otro ejemplar que hice el trasplante en el 2020 fuera de fecha nunca había hecho yo un trasplante en esa época no me gusta hacerlo casi entrando al invierno y este sin vídeo le había florecido con dos varas espectaculares muy grandes siempre va, es una variedad que florece después que los otros, cuando los otros ya llevan meses florecidos este recién está abriendo su flor y realmente no pensé ni siquiera que iba a florecer porque después del trasplante que se los voy a dejar sugerido en este mismo vídeo aquí arriba así que no va a tener excusa a nadie que quiera aprender a cultivar su sin vídeo no hay un libro que les vaya a dar toda la información que le doy en cada uno de los vídeos así que les dejo ese vídeo sugerido y no pensé que iba a florecer este año y si bien empezó dando unas primeras dos o tres varitas muy pequeñas y ya cuando nacían ya aparecían los pimpollos cosa que alguno de ustedes también me pasó me contó que les ocurrió esto pero no solo se quedó con esas dos o tres varas sino que siguieron saliendo varas y actualmente tiene una por aquí que ya se pueden ver las manchas en los pimpollos una, dos, tres, esta que está abriendo su primer flor cuatro y cinco esta sí va a tomar un tamaño mucho más grande como las que han florecido las dos que han florecido el año pasado en esta usé un sustrato diferente con una proporción mayor de lo que es turba con corteza, perlita bueno, en el vídeo lo tienen bien hecha la composición porque como ya sabía que la planta iba a estar protegida de la lluvia iba a poder regar menos la planta iba a poder estar más tiempo húmeda que es lo que les gusta y fíjense el resultado aquí para muestra un botón ¿por qué les he puesto estos tres Invidium juntos? por lo siguiente saben que me caracterizo en este canal por siempre mantener una cronología con las cosas que hago los trabajos que les comparto porque hay mucha desinformación en las redes sociales y mi canal es todo lo contrario me interesa que puedan tener a ciencia cierta saber de que todo lo que les comparto es tal cual lo que hago no les compartiría algo que no hago así que estos tres Invidium fueron trasplantados el mismo día en un único vídeo que también se los voy a dejar sugerido así que este vídeo no solo es por este vídeo sino por todos los vídeos que pueden ir viendo para completar la información que les va a servir para tener éxito con sus plantas fueron trasplantados pero sin hacer ningún no he tocado ni las raíces ni nada simplemente las puse en estas macetas de barro que en principio parecían un poquito grandes pero fíjense ya llevan unos tres años creo en estas macetas y todavía tienen para dos años más como mínimo así que por eso las puse las tres juntas ahora las vamos a ver en detalle y vamos a hacer una serie de tareas siempre con la intención de garantizar la floración del año siguiente estas de flores claras que al final resultó que tenía otra igual porque la otra no había florecido nunca en estos años siempre venían las varas pero el frío las congelaba llevan ya más de tres meses florecidas que es muchísimo para un simbidium puede estar entre dos y tres meses en perfectas condiciones y estas van para cuatro meses realmente así que hay que cortar las varas y lo voy a hacer en este vídeo las voy a seguir disfrutando en un florero o regalar a algún vecino y que las pueda también disfrutar en su casa en cambio la de flores roja si bien los cuidados han sido el mismo el trasplante el mismo día etcétera es una variedad que floreció un poquito después por eso las flores todavía están espectaculares y las voy a poder disfrutar un tiempo más cultivar una orquídea no es solo darle la luz la temperatura el abonado sino también es saber decidir cuándo hay que cortar sus varas florales porque a veces la gente quiere tener las varas hasta el último momento que cae la última flor y luego al año siguiente quizás o no le florece o no le florece como debiera así que estas plantas llevan como les dije casi cuatro meses florecidas es muchísimo tiempo y aquí estoy con la tijera desinfectada y lo que voy a hacer ahora es ir cortando las varas las voy a poner en este jarrón que ya tengo preparado ah pero antes voy a ponerle que siempre lo hago esto me lo dijo una vez un florista de Buenos Aires un poquito de lejía muy poquito me he pasado voy a sacar un poquito miren este poquito que ven aquí se los voy a mostrar así lo pueden ver con ese poquito es más que suficiente y ahí voy a poner las varas que voy a cortar y es más luego de tenerlas una semana cada semana cambiamos el agua le ponemos otra vez la lejía y volvemos a cortar un trozo de la vara y así es cuanto más pueden durar en un florero así que con la tijera desinfectada como les dije vamos a ir cortando las varas quitando seguimos cortando la segunda vara al ras en la base quitamos estas bracteas secas para poder poner en el agua y que esto no se pudra si esto no lo quitan luego en el agua se pudre y trae pudrición más fácilmente y lo que es en el corte que hemos hecho podemos poner canela no es indispensable porque si lo han hecho con una tijera desinfectada y en estos días no se va a mojar la planta no haría falta pero si quieren cubrirse en salud como se suele decir ponen ahí canela aprietan un poco y esto bueno esto es un cariño que la planta se los va a agradecer sin lugar a dudas aquí he cortado las varas de estos dos ejemplares que son los que más llevaban florecidos los de los otros evidentemente no para no retrasarlos tanto y garantizar la floración del año próximo cada uno que luego en su casa haga lo que quiera yo les comparto tal cual lo que hago con mis orquídeas ahora sería el momento de que ya le pueden poner yo lo voy a hacer en estos días hoy no lo he traído aquí el abono de lenta y liberación cuando lo ponga también se los voy a grabar pero ya se podría poner porque como tiene una acción de seis meses o tres dependiendo del fabricante aunque no estén los brotes saliendo lo van a hacer ya inmediatamente después de cortar las varas los brotes vienen aún más rápido por eso les aconsejo no dejar las varas hasta que cae la última flor todo tiene un porqué y también ya se va a poder regar cada vez más seguido cuando las temperaturas no vayan siendo tan frías y obviamente abonando en mi caso como lo hago con un abono líquido cada 10 o 15 días y con ese abono más el de lenta liberación tienen más que suficiente como si solo usan el abono líquido diluido en el riego así que estoy seguro que van a poder saber cuidar de sus invidium perfectamente siempre pueden tener alguna consulta que contestaré encantado y sin más me despido hasta el video siguiente como siempre chau un abono líquido ¡Suscríbete al canal!